Cero subvenciones nos dicen, ¿no? El recetario del Fondo Monetario y nuestros políticos de derecha, cero subvenciones, el Estado es un mal asignador, gasta mucho. Pues resulta que estos son las subvenciones que está haciendo Europa a la energía, antes de la invasión rusa a Ucrania. Mira, mira cómo han ido aumentando las subvenciones desde el 2008. Esto es en miles de millones de euros. 178 mil millones de euros al 2019 para subvencionar la energía de sus países. Luego nos critican a nosotros, ¿por qué subvencionan la gasolina? ¡El mundo está subvencionando! Esto es la nueva política, el nuevo consenso para proteger mercados, para proteger a la población, para que no haya tanta protesta social. Los estados, los gobiernos de Europa y de Estados Unidos están subvencionando.